¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pase de batalla, en este primer vídeo os voy a mostrar el pase de batalla, ¿vale? Os voy a decir todo lo que trae, todo lo que trae la nueva Season. La nueva Season trae Ranked con nuevas armas poco común, con armas excepcionales, trae un nuevo pase de batalla que lo vamos a ver ahora completo, ¿vale? Os lo he dicho, vamos a ver primero el pase de temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, bueno, pues aquí está, termina el 9 de julio. Agente Radioactivo, prepárate para sobrevivir. Soporta niveles de radiación críticos. Desbloquear instantáneamente los personajes excepcionales del pase de batalla premium. En el nivel 1 ya nos dan la Rush, en el nivel 20 nos dan la Streaker, en el nivel 40 la M4 y en el nivel 30 la AK. Vamos a ver la... vale, y el aumento del 25% de experiencia en el pase de batalla. Nos dan también en el nivel 50 la tarjeta de visita, el marco y el arma. Como siempre, pero aún así vamos a verlo todo. Han cambiado un poco de nuevo la escenificación, ¿vale? Así que vamos a verlo todo. En el nivel 1 nos dan una skin, que estas skins nos dan un poco igual. Este personaje ya lo tengo porque yo he comprado el pase, como siempre, porque llego a... Si compráis un pase, cuando terminéis ese pase tenéis automáticamente el otro dinero, ¿vale? Si no lo habéis gastado. Esta está muy chula, la barricade. Y este, digamos, emblema, ¿vale? O icono de jugador. Tenemos aquí... Uno con el Radioactive, ¿vale? Que se llama, digamos así, la skin. Vamos a ir viendo todo. El número 2, 170 calos duty point, 500 puntitos, ¿vale? Esto que me da igual, las rachas. Tenemos Radioactive. Lo que digo siempre, ponen una skin y le ponen la skin así pegada a todas las... A todas las cositas, ¿vale? Así que bueno. 30.co. Para la racha de Botiquín. Para la... Para el... Para el Battle Royale. Para caer. Para caídas en este caso. Que no es el para caídas, que es el... Detrás aéreo. La AK-117 en el nivel 10. Aquí está. Call of Duty Point. Aquí tenemos a Krueger, que aquí sí está bien escrito. Krueger realmente está mal escrito en el otro lado, como yo os he dicho. Muy guapo esta skin. Libres son los que son gratis, ¿vale? Y los que... Y los que no, pues no... No son... No son lo gratis. Ataque bombardero continuo misil designado. Vale. Ataque racimo. No sé si este ya lo teníamos. Pero es una nueva racha entonces. Vale. Un aerosol. Tenemos aquí otra defensor para el Battle Royale. Punto de Call of Duty. La del gancho del Battle Royale. Tenemos aquí la del explorador. Esto ahora mismo es un poco... La Streaker con la skin Barricade. En el 20. Aquí tenemos la QQ-9. Un arma que se consigue gratuitamente llegando al nivel 21. Máscaras de tipo en el 22. Más dinerito de Coz. La habilidad con Radioactif. La LK-24, pero con el modo Radioactivo. Que no está nada mal. Aquí tenemos el payasito. Acá llama a los zombies para el Battle Royale. Los Call of Duty Point. Para tirarse. Esto no me llama mucho la atención. Es un poco... Es un poco... Para los zombies también. Y los tipos de armas. De nuevo con la Barricade. La AK-117. Skin para los vehículos del Battle Royale. Call of Duty Point en el 32 y en el 33 puntos de juego. Para caída en la Danger Zone. Está muy chulo. Pero realmente esto me parece a mí un poquito de paja. A mí lo interesante me parece... Pues la skin de los personajes. Los personajes sí que meten. Nivel 38. Nivel 39. Y en nivel 40 viene ya un pepinillo. Que es la M4. What the fuck, chú. Back Scratcher. ¿Qué cojones? ¿Esto hace melee también? ¿Esto es como... De bloquear si voy subiendo de nivel? ¿Qué cojones loco? Brutal, tío. El nivel 40. Aquí lo llegas ya. Danger Zone. Vale. Esto es la otra... La otra tipo de skin que están metiendo. El nivel 41. Call of Duty Point. Dinerito. Para caída. De radiactivo. Mochila radiactiva. Danger Zone. La chincón. ¿Vale? Más Call of Duty Point. También radioactiva la pipa. La MW. También para... Radioactivo para el ninja. Y ahora llegamos a lo gordo. Esta que me parece una porquería. En el nivel 50. Que me da un poco igual. La Danger Zone. Un graffiti. ¿Vale? Este marco. Que sí me parece muy, muy guapo. Marco Guardian. Guapísimo. Este es el... Digamos el... Como el emblema. La tarjeta de visita. Y esta arma, tío. Que la Cucu Nube Floy. Floz. No me termina de molar mucho, tío. Pero bueno. Bueno. Vamos a desbloquearlos y ya está. Vamos a ir a la muerte. Y a partir de aquí... Nos dan créditos. Cada nivel. Supuestamente no. Así que nada. Está bastante bien. Vamos a ver también, por supuesto, ya el nuevo mapa. ¿Vale? Vamos a dejar bajando estos tres. Pero vamos a ver también el nuevo mapa. Y vamos a hacer una partidita. Vamos a hacer una partidita en... Por supuesto, en Tunisia. ¿Vale? Y así... Y así vemos qué tal es el... Qué tal es el nuevo mapa. Así vemos el pase de batalla. Tunisia. Y en el próximo vídeo vamos a ver todos los eventos que hay. Y vamos a completar algunos eventos. ¿Vale? Cayendo en diferentes ubicaciones del Battle Royale. Así que nada. Vamos a darle. Vamos a reventar con el zurdo. ¡Uh! El otro... Son todos clans. En el otro enfrente son todos clans. What the fuck? ¿Qué ha pasado, bro? Vale. Tunisia. Dominio. No recuerdo nada de este mapa. Así que vamos a hacer lo que podamos. Y ya está. Vamos a intentarlo, ¿no? Son todos clanes. Son todos los del otro equipo. Son clan. Así que bueno. Vamos a ver qué tal se comporta mi equipo. A ver si estamos a la altura. Si somos capaces de reventar. Sí, yo creo que sí. Reviento. Bueno, dos horas más tarde. Ahora sí, empezamos. Vale, no sé por qué me ponen ahí eso de rank. Vamos al lío. Vamos primero a C. Vamos a ver si los compañeros... Vale, ellos están cogiendo B. Voy a dar la vuelta. Voy a... Voy a flanquear. ¿Por qué? ¿Por qué hay aquí como veneno, tío? ¿Esto qué es? What the fuck? Hay gente aquí arriba. ¿No? Vale, perfecto. Tenemos controlada la zona. Tenemos las tres controladas, ¿eh? No, no. Eso está controladísimo. Eso está controladísimo. Estamos reventando al clan. Eso está reventadísimo. Irán para A, ¿no? Oh, ¿quién me ha dado? Me han matado por detrás, ¿no? Sí, me han matado el otro. Pero GG. Primera parte, paliza. ¿Vale? Para ser un clan, lo hemos aniquilado. Aniquilado. Vamos a la... Vamos de nuevo... Vamos a intentar los... Tryharden. No vamos a dar ni un poquito de esperanzas. Vamos a intentar ir fuertemente. Es que... Es que no puede ser, tío. Se pone delante... Se pone delante y no escapa de... Yo creo que... C, sí. C está ahí. C está ahí. C lo han capturado. Viene por aquí. Captura, bro. Hay que capturar. Y se pira sin capturar. Aquí no se puntúa matando. Aquí se puntúa... Se puntúa capturando las zonas, bro. Vamos a ver si... Voy yo solo para A. El mapa es guapo, pero es raro. Guapo, pero es rarillo, eh, el mapa. No sé dónde están. Necesitamos un UAV, eh. Voy a capturar la zona. Voy a ir por detrás. Sí, puede estar por aquí, ¿no? No. Pues no. Están capturando B. ¿Llego a B? Sí, sí, llego. Sí, llego a B. Vamos rápido, bro. Justo a tiempo. Para quitarle B. Justito a tiempo. Vamos a por C. Están todos ahí, ¿no? Oh, tío, qué mala suerte. Me lo he encontrado de frente. Me lo he encontrado de frente disparando ya. Pero bueno, esto está ganadísima, eh. Esto está ganadísima. Nada, tenemos... GG. Bueno, pues esto, en principio, este es el mapita. Que está bastante chulo, está bastante gracioso. No sé si lo van a meter para el ranked. Espero que sí. Y esta es la última kill. ¡Pam, pam! Reventándote, perro. Ok. Perfecto. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado... Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya servido para informaros un poquito. Ya han metido esto, lo que yo no me había dado cuenta. Han metido aquí debajo, eh... Han metido aquí debajo ya como tarjetas de emblemas, ¿vale? Tarjetas de visita en este caso. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya servido. Han metido muchísimas cosas nuevas en esta nueva temporada. Han dado un pequeño cambio de giro visual al juego. Y la verdad que tiene muy buena pinta. Espero que os haya gustado. Nos vemos en los próximos vídeos. Y si por casualidad veis el vídeo, estamos haciendo directo en Twitch de COD Mobile. Casi todos los días. Así que bueno, espero que os paséis algún día por allí. Os dejo el link en la descripción. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.